Hola que tal mi gente Hello people Hoy estamos hablando del diseño doble Today we are making the fly Así que espero que les guste mucho este diseño I hope you like Y que puedan compartirlo con sus demás amigos And you can share with all your friends He is my cousin And we are here for you And I hope you like the video Thank you Thank you Bye Very much Thank you Hola que tal gente de youtube Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el dia de hoy vamos a volar Lo que es nuestro abanico con flor Que hicimos la ultima vez Y vamos a ir donde mi primo tambien Porque quede de ir hoy a su casa Para ayudarle con unas cosas De su computadora y eso Entonces como alla donde el vive Yo antes cuando iba volaba chichivo Alla en su casa Porque por ahi no hay No hay alambre y nada Sino que es como un monte Algo asi Pero es bien chévere Es bien chévere Y como la flor me dio muchisima verga para volarla Me la voy a llevar alla Y alla la voy a volar La gopro sin querer Parecia bueno Estaba descargada Pero cuando llegue alla Se que voy a tener carga Y voy a grabar algo super chévere Asi que cuando llegue alla Cuando llegue a casa de mi primo Se los mostraré por segunda vez Y espero que les guste mucho este video Que comenten aca abajo Y voy a enviarles saludos Al final del video Si ahora si Voy a enviarles saludos Y por aqui tenemos nuestra flor Aqui tenemos nuestra flor Con abanico De que hicimos la ultima vez La he volado ya dos veces Cuando la hice que se cerro Esta es la que tiene muchisimas penca La que arreglamos Y ahora va a ser el tercer vuelo Asi que esperemos que vuele de una vez Que no se quede ni nada Asi que la voy a llevar aca A ver por aqui tengo hilo Por aqui me queda todavia un poquito de hilo Y pues nada Vamos a ello Espero que les guste mucho este video Que comenten Que se suscriban Y que les den mucho like Asi que Empezamos Gracias por ver el video Estamos aqui Y estamos aqui Bueno Todavia no he llegado donde mi primo Todavia me falta caminar Este buen largo camino Pero Por aqui como pueden ver Por aqui no hay alambre Ni nada Osea esto todavia no esta Totalmente urbanizado Como pueden ver no hay tarde Pero Aqui venia antes Cuando era pequeño Y jugaba mucho con mi primo Y aparte de que jugaba con mi primo Pues Volaba chichivo Osea yo la hacia Y me pasaba la tarde entera en el sol Y metia peleando Y de eso Entonces Aqui tengo la flor Con abanico Tengo aqui unos primos Creo que Mi primo no se haya desesperado Porque voy un poco tarde Y Cuando llegue Que ponga la camara GoPro a cargar unos 15 minutos Ya iba cayendo un poquito mas la tarde La voy a volar Y luego de que la vuele Pues le voy a hacer un video super chevere Y nada Eso Así que espero que les guste este video Y No me dejen Vamos Ahi estoy mirando yo ese chamaquito Que viene ahi con ese chichivo Y me recuerda a mi cuando yo venia aqui Pero yo la hacia mas grandecita Muy dificil la hacia de ese tamaño Pero Me recuerda a mi cuando yo volaba mi chichivo Que lo que es menor Como chaguito Como chaguito Como que no mira la mía aqui Sácalo porque tu la ves Sácalo No la quieres sacar Te la enseño Te la enseño Te la enseño a la mía Ven Está bonita Agárrala ven No quiere Está bien Ya tu sabes Ahorita yo la voy a volar Tú vienes por aquí Está bien Tú conoces a Miki Pues yo voy a estar por ahí Cuando tú la veas Tú coge para allá Para que la agarres Sí Ahí se me cayó el vino Bueno mi gente Deja por esto por aquí El chiquito me recuerda Cuando yo venía aquí Ahora mi chichillo Y Dicen que vivir Bueno que recordar es vivir Así que yo estoy viviendo Así que ya ustedes saben Vamos a donde mi primo Ya nos falta poquito Nos falta solamente una esquina Y nada Vamos a vivir de nuevo Y vamos Algo por lo que yo amaría Vivir por aquí Es por esto Escuchen Silencio total O sea Por el momento Hay mucho silencio Pero por eso Me encantaría vivir por aquí Ya estoy llegando Donde mi primo Ahí está metida De nada Barriendo Como ya ustedes saben No se acuerda de mi No se acuerda de mi Me quito la gorra ¿Se acuerda de mi? ¿El hijo de Pacha? Antes de cambiarte Dios te bendiga Amén Amén ¿Cómo estás? ¿Y usted? ¿Y a cambiarte? Oye tía Abuela no sabía Que yo era el hijo De Pacha ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Y? ¿Y yo de Pacha Yo no iba a recordar? Porque ya no le parece De antes le parece Mucho al discurso Ya no Ya no la cambió Oh Ya abuela ¿Dónde la cambió? ¿Dónde la cambió? De antes apareció Mucho 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 Gracias ¿Qué es lo que hay primo? Tú sabes Mariquita Es lo que llega a la luz ¿Verdad? Sí Ay 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 Yo traje la flor Con abanico Pero mira Pero mira Él trajo Una leche Oye yo vi un chamaquito Allí Que me recordó A mí ¿Te acuerdas? Cuando yo venía aquí Esa era la fiebre La chichigua La talera O la chichigua Esa es la disfrazada Esa es una flor con abanico Esa está en youtube Esa la hicimos Nítida Así que en un rato Mi gente la volamos Déjeme llegar bien Bueno mi gente Aquí estamos Estamos aquí Con mi primo Otro me voy a poner la chichigua Aquí Él dice que tiene mucho Que no voy a poner la chichigua ¿Verdad? Mira lo que tú haces Como la brisa está para allá Yo me voy a poner para allá Y tú de ahí la da bola Sí Pero lo que es así ¿Te puede meter para acá? Dale Eso es lo que estoy mirando Vamos a ver si es verdad Que Mickey Sabe volar chichigua todavía Vamos a ver Espérate Espérate Se ve en bala para atrás corriendo Va Una Dos Espérate Agarró Ya Una Dos Tres Ahí va Súbela Súbela Échale Échale Mira la postbola Miren que rápido se voló aquí La chichigua Miren que chulo se ve el diseño Primo pero todavía usted se acuerda Claro Claro Muchachos Yo Una vez yo Yo dejo un amanecer ahí volando Muchachos Mira La noche entera Volando Ay, ay, ay Suéltale, suéltale No, tú Tí chulo que se ve loco El diseño Esto por aquí Nunca he visto una chichigua No Aquí había tigres que hacían chichigua Que parecían androides Loco Transforme Parecía Baila rara No, no Baila rara No Bien hecho Loco ¿Cómo se pasa? Ya se pira Yo no volaba una chichigua ¿Qué se siente? Oye Una bacanería total Yo me siento otra persona Así es mi gente Le ha soltado todo el hilo ya ¿Tú crees que la podamos dejar volando un rato ahí? Ella lo aguanta Si tú la amarraste bien Ella lo aguanta ¿Y tú no crees que se la lleven por aquí? Pero que van a llevar No, burdo Pero está Toda la vaina Sí, suéltale todo el hilo Lo trajo un pedazo de hilo No burdo Yo quisiera que la gente pudiera ver Cómo se ve ese diseño Se pudiera hacer un zongo Pero se ve ¿Tú la tías amarrado del bote? Sí, está amarrado ¿Te imaginas que se vaya? Lo vamos a buscar, ¿verdad? La encontramos Si se nos va Claro Lo encontramos Para San Pedro Para allá atrás ¿Tú calos o con un chacho? Vamos a ver si tiene fuerza ¿No es la suerte? Tiene su fuerza Sí, tiene su fuerza Tiene su fuerza Y mi gente Allá arriba está La flor volando Esa ha volado ya por tercera vez Vamos a amarrar aquí en este paro Vamos a cruzarla por ese alambre Sí ¿O no? Amárrala así No, pero si los vehículos no lo van No, no, no No, no No, va a estar alta Hay un menor por allí Que tenía una Que si me la mocha Le doy problemas De una vez De una vez Que yo escucho una cosa rara Bueno, mi gente Ahora ya está la chichigua volando Está subiendo la desgracia Está alta Está alta Primo, ahí no Primo, se la van a llevar Mejor la van a arreglar La varilla De la rejilla No, ¿qué se la van a llevar? Está quieto Era tapa por la cola Yo no sé Yo no sé Que se la lleven Porque la cola De la cola De la cola De la buena No, primo Venga, venga Yo lo voy a amarrar Venga, venga Yo lo voy a amarrar Porque usted me está dando miedo Usted lo está poniendo cómoda Agarré ahí Venga, será difícil Oye, ahora Y eso no se lo lleva nadie De ahí Lo que pasa es que yo no quiero Que esos alambres se peguen No, eso no va a ser Ya, así está bien Claro ¿Para qué se sale? No, no se va a salir Papá Segúl Se va a salir Puta lo coge, muchacho Mete, mete, mete ahora Puye la No, puye la Ahí Ahí, sí Bueno, mi gente Ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Ya que estamos con el Vicky Claro Este tipo está loco Ha sido todo, mi gente Espero que les haya gustado muchísimo este video Ahora nosotros vamos a hacer algo por aquí Y nada Nos vemos en un próximo video Y los saludos son todos estos Que van a ver ahora Vamos, ya, ya Saludos, 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 saludos Gracias.